Le he dado Y creo que me ha salido bien Si no me ha salido bien es que Le he acabado para nada Me tiene que haber salido bien Me ha salido una puta mierda fijo ¿A qué he caído en el suelo? Lo sabía Pero esto lo subo Por mi cojones que subo este fail Por mi cojones